Los voy a presentar a continuación. A mi derecha está la superactriz Trilce Cabero, que nos va a acompañar como Nube Negra, nuestra antagónica en la historia. Trilce, gracias por aceptar el proyecto. Bienvenida. Bueno, quiero agradecerte a Franco porque había escuchado hablar de Mandraura hace mucho tiempo y decía yo tengo que trabajar en algún momento con Franco, toda su gente de Mandraura. Me parecía alucinante el personaje por la que he sido convocada, que es Nube Negra, un personaje bastante negro, como se dice. Y estoy compartiendo escenario con gente tan talentosa, con la que aprendo mucho porque siempre se aprende. Y entonces, nada, gracias, gracias por estar aquí, apoyarnos, en esta propaganda, o sea, promocionando el espectáculo que está sensacional. Gracias, Trilce, gracias por aceptar el reto. A nuestro lado izquierdo va a presentado a la mala del cuento, a la antagónica. Ahora les vamos a presentar a la maravillosa Hada Reina. No podemos estar más felices de contar con una figura, y no solamente con una figura, sino con una súper y talentosísima, talentosísima persona, muy aplicada, que está haciendo todas sus tareas y que está logrando tener una reina maravillosa, Natalie Berti. Muchísimas gracias por aceptar este proyecto. Y por estar aquí con nosotros engalanando esta mañana. De verdad que para nosotros es un súper placer trabajar contigo. Gracias. Gracias, igualmente. La verdad que, bueno, bienvenido, chicos. Yo estoy súper contenta y bendecida de estar en la Casa Mandragora. La primera vez que me dijeron de este proyecto, me propusieron trabajar aquí. Dije, me encanta la historia. Solo pasaron cinco minutos para estar realmente afanada con lo que es Hadas. Hadas es una historia maravillosa que estoy segura que, no solamente cuando hablamos, te dije, no solamente es para niños, sino también es para grandes. Hay muchas veces que en nuestra vida cotidiana nos olvidamos, que también nosotros tenemos sueños, porque, claro, los niños son los que van y que son los más inocentes y que juegan y no están pensando mucho en los problemas del mundo. Pero los grandes también, a veces nos olvidamos que también existe la magia y que también puedes lograr tus sueños. Y yo como mamá siempre trato de recalcarle eso a Liam, que nunca diga que no se puede. No digas no, Liam, porque la verdad que tú mismo tienes que decretar que sí lo puedes hacer para que el universo conspire alrededor tuyo y que realmente cumples lo que quieras, ¿no? Entonces, yo estoy feliz de trabajar aquí en Hadas. Más que un trabajo, para mí es un hobby, es un placer, es un lujo estar acá. Es la primera vez que estoy actuando. La primera vez que realmente tengo esta sensación de estar en el teatro. Incluso le he preguntado a personas que ya actúan como a Joana Samiel y me dijo, simplemente ríe, juega y conéctate con tus compañeros y aprende mucho, porque ellos son los que te van a ayudar a que este viaje sea mucho más fácil y obviamente mucho más divertido. Y mis Hadas son maravillosas, son chicas nuevas, talentosas, que a su corta edad realmente están llenas de talento, cantan, bailan, actúan precioso. Cada vez que pasamos los guiones, repasamos la letra, yo las veo a ellas y la verdad que las admiro porque son chicas que realmente se conectan con el personaje. Ya entiendo por qué las tienes aquí, Tango. Son maravillosas y para mí es un lujo poder trabajar con un equipo como el de Mandraora, porque no son personas mediocres, son personas que se toman esto totalmente en serio, 100% dedicación a lo que es Hadas. Y bueno, este espectáculo realmente va a dar que hablar, no solamente porque es en el teatro municipal, el teatro más lindo de nuestro país, sino también porque hay mucho talento, es un espectáculo musical para toda la familia. Y bueno, Franco, gracias por la oportunidad. Me siento realmente feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Nathalie, gracias. Gracias, debo decirles y contarles que Nathalie está haciendo una performance espectacular. Realmente todos estamos asombrados en los ensayos. La verdad que ha logrado con el personaje y el pensamiento que tiene en escena es mágico y vas a ser una reina que va a brillar por todo lo alto el 16, 17 y 18 de marzo. Este fin de semana, cinco únicas funciones. Y sobre lo que decías es cierto, quiero presentarles a tres chicas talentosísimas. Tres chicas que las están viendo aquí, grábense bien sus caras porque van a dar muchísimo que hablar con el tiempo. En Mandrágora siempre hemos creído en los nuevos talentos. De hecho, algo que nos ha caracterizado como casa realizadora de espectáculos es nuestro casting. Siempre hemos sido muy cuidadosos con elegir a cada uno de nuestros personajes y siempre hemos tratado de darle oportunidad a nuevos talentos. Este es el caso de Silvana, de Norca, de Ángela. Y ahora nuestras tres hadas, Silvana Storne, Ángela Parra, Norca Palacios, que se van a encargar de darle vida a Violeta, Roja y Verde. Y muchos me dijeron, Franco, pero las hadas tienen que ser unas consagradas. Violeta tiene que ser increíble, ¿por qué no llamas a tal para que sea verde? Y aquí en Mandrágora decidimos que nuestros tres personajes principales debían ser chicos que salieran de nuestras canteras, de nuestros workshops. Nosotros hemos implementado todo un sistema de gestión de talento en Mandrágora para poder encontrar a todos esos chicos que cantan espectacular, pero frente a un espejo. O que bailan genial, pero en la ducha. O que están realmente cantando muy bien, pero manejando su bicicleta. A esos los buscamos y los ponemos en el ojo de la tormenta, donde reviente el juete, como decimos aquí. Porque los estamos mandando de frente. Y es lo que estamos haciendo con estas tres increíbles chicas que me encantaría que se presenten, que cuenten su experiencia en este espectáculo y que se vengan a conocer por el mundo. Por favor. Ay, chica, por favor. Bueno, mi nombre es Silvana Storne. Y creo que al entrar acá a Mandrágora, con tres años pasados, tenía mucho miedo de ingresar, porque a diferencia de mis otros compañeros, de los otros chicos del casting, tenían como mucho más años en el escenario y yo tenía mucho miedo de no poder llegar a ser como ellos. Pero al pasar el casting a ver a Franco, y después de todo lo que me dijo, me di cuenta que cada uno brilla por su propia luz, cada uno tiene lo necesario para brillar cuando uno en verdad lo desea. Y es por eso que desde que pisé Mandrágora me siento muy feliz, porque siento que no solamente he mejorado como performance o como artista, sino también como persona. Al encontrarme con estas maravillosas chicas y con todo el elenco, que ya lo van a ver, que es hermoso. Somos una familia. O sea, se ha creado como ese vínculo que no se crea así por así. Y con Nathalie, que ha entrado muy bien. O sea, ha estado chambiando duro, nos ha pedido consejos, nos hemos divertido, ahora somos prácticamente familia. Sí. Estoy muy feliz y siento, como dice Franco, como dice Nathalie, que este show va a dar que hablar, no solo ahora, sino... Para siempre. Para siempre. Ah, bueno, mi nombre es Norca Palacios. Yo tengo 18 años. Soy actriz y bailarina, también canto. Y, bueno, yo soy código Mandrágora. Desde que entré a Mandrágora he aprendido muchísimo, muchísimo. De hecho, a pesar de estar muy pequeña, metida en el arte, siempre, siempre, siempre soñé con entrar a Mandrágora. De hecho, cuando vieron lo que hacía, resaltaron mucho, mucho lo que definitivamente no lo hicieron en otro lado. Potenciaron el talento, formaron el talento. Y lo más lindo es poder decir, hoy en día, que soy código Mandrágora, porque es lo más... Lo que, de hecho, yo soñé hace mucho tiempo. Y, bueno, estoy súper feliz de darle vida a Lada Violeta. Lada más inteligente de las tres. Las tres adas representan tres dones distintos. La energía, con roja. La intuición, que es la sabiduría llevada ya a la máxima potencia de Violeta. Y una de las trazadas más importantes, la esperanza verde, que está representada por Ángela Parra. Sí. Yo soy Ángela Parra, tengo 19 años. Si bien uno de mis grandes sueños de Chiburita era trabajar en Mandrágora, y ahora estoy acá. Yo amo el teatro musical. Desde que lo conocí. Y siempre quise formar parte de él. Y ahora, con este espectáculo de hadas, es algo muy cercano al teatro musical, porque nos comunicamos mediante las canciones, mediante los bailes. Y es algo hermoso, porque siento que nuestra... Bueno, el mundo hoy en día se está volviendo algo... Un poquito material, un poquito frío. Y lo que compartimos con este espectáculo es la magia, la alegría, el volver a creer, tanto así como mi personaje, que es verde, tener esperanza, tener fe. Y que creo que mejor que compartirlo mediante un hermoso espectáculo, para que todos los niños vuelvan a creer en la magia, en el amor, en la felicidad. Porque los niños de hoy en día son bien agrandados, ¿para qué? En verdad, sí, me sorprenden. Con las haditas, con nosotros, las hadas, vamos a compartir esto. Y muchas gracias a Mandrágora por darnos esta gran oportunidad y por recibirnos con los brazos abiertos. Una gran familia, gran familia, es linda. Este... Y como dice Nathalie, no son nada mediocres, todo lo contrario, es perfecto. Todo tiene que estar a uno, y eso me encanta. Es perfecto. Y mis grandes amigas hermanas, mis otras hadas, en verdad, te hemos creado una familia hermosa aquí. Es muy lindo. Gracias, chicas. Bravo, bravo. Les digo, son un máximo. Más que ángeles, creo que ángeles. Y qué responsabilidad todo lo que han dicho. Sí, está muy lindo el show, sí. No sé si va a ser perfecto, pero sí va a ser hecho con mucho cariño y vamos a dejar todo en escena. Hada se estrena este 16, 17 y 18 de marzo en el Teatro Municipal. Son cinco únicas funciones en donde tenemos un despliegue tecnológico y de última generación que no se pueden perder. Creemos en los contenidos infantiles, pero sabemos que es importante que a través de los contenidos infantiles podamos llegar a toda la familia. Por eso es que nos escatimamos y hemos realmente hecho una producción de primer nivel. Nuestra cabeza de producción, nuestro productor general es José Ignacio Cateriano, que ustedes ya lo deben conocer. Es un súper megaproductor que viene de hacer puestas en escena y de programas en vivo como el Gran Show, haciendo las galas de cada una de las noches de Gisela Valcarcel. Y lo hemos contratado justamente para conocer todo este soporte que necesitamos para poder salir como se tiene que salir. Gracias, José Ignacio, por aceptar este reto. Y nada, el 16, 17, 18 de marzo, Violeta, Roja y Verde son enviadas por el Hada Reina al mundo real para que busquen a Cristina, un nuevo talento que ya lo van a conocer en el teatro, Paula Reategui, que ha dicho ya dos veces la frase prohibida. Es decir, ha dicho, las hadas no existen dos veces. Si lo dice por tercera vez, el Hada Reina va a morir. Y a mí eso me emociona. Le encanta. Nube Negra es una bruja, viene del mundo de las brujas, ha sido expulsada del mundo de las brujas por ya ser demasiado mala, ni siquiera en el mundo de las brujas la aguantan. Le han mandado el mundo real castigada a dirigir un orfanato, un orfanato de niños. Lo peor que le pueden hacer, y encima le han dicho que no se puede comer a ninguno. Entonces está furiosa y los trata muy mal. Y Violeta Roja y Verde van a llegar al orfanato de Nube Negra a rescatar a Cristina y hacerla volver a creer en la magia. Cristina es una niña que guarda mucho rencor en su corazón porque las hadas se olvidaron de ir a recogerla. Pero ella tiene que darse cuenta, como bien ha dicho Natalie, que las cosas no se dan por casualidad, sino por causalidad. Tenemos que tener una actitud y un pensamiento siempre resiliente, positivo, ante las adversidades que nos da la vida. Por eso es que nuestra hada reina no solamente se perfila como una extraordinaria performa en la escena, sino que ella como contenido, como ella, como esencia, cree mucho en ese mensaje, en siempre estar positiva. Sí, mi plan, justo quiero recalcar eso, que en verdad es muy fácil, obviamente, hundirte en tus problemas, y ser una persona negativa, y como que decir, ¿por qué el mundo me hizo esto a mí? Pero es mucho más lindo cuando alguien tiene una actitud positiva en la vida, cuando realmente tienes esas ganas de luchar por lo que tú quieres, y esto es lo que van a ver durante toda la obra, en verdad es un espectáculo musical increíble, y como dice Franco, lo único que nosotros queremos transmitir, y como han dicho misadas también, es la magia de poder ilusionarte con algo y de poder creer, ¿no? Entonces, en verdad, como los vuelvo a invitar a todos, este 16, 17 y 18 de marzo vamos a estar en el Teatro Municipal, solamente hay cinco funciones, así que bueno, los esperamos ahí, pues. Bueno, hay que decir la hora también, ¿no? Así. A las ocho de la noche. El viernes a las ocho de la noche. El sábado a las cuatro. Cuatro y luego a las ocho. Igual el día domingo. El domingo. Cuatro de la tarde y ocho de la noche, sábados y domingos, y el viernes ocho de la noche. Nuevamente agradecerles por su presencia, gracias por creer en las hadas, no se olviden jamás de decir, nunca deben decir las hadas, no existen. Nunca. Y bienvenidos a la magia y si tienen alguna pregunta estaremos gustosos para respondérselas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.